¡Corre, corre, corre Piti! Cuando le pagaste yo vi que se estaban abrazando Ahora que busca lo suyo el escondite lo está buscando Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Avanza Piti, que esta vista me anda buscando Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Avanza Piti, que esta vista me anda buscando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!